Noticia, una pareja que sale a navegar el domingo por el río Luján y a la altura del Tigre, se da vuelta a la embarcación, rescatan al conductor, pero no se sabía nada hasta hoy de su novia, de esta mujer que estamos viendo en pantalla, de Janina Braille. Bueno, estamos en comunicación telefónica con quien está a cargo de la búsqueda que se está realizando allí en el río Luján, Alejandro Gagliolo. Alejandro, ¿cómo le va? Viviana Valles lo saluda. Buenos días, mucho gusto, ¿cómo le va? Gracias por el contacto, agradecemos muchísimo su contacto, prefecto. Bueno, ¿qué se sabe? Nosotros tenemos entendido que encontraron un cuerpo. Sí, lamentablemente tengo que informarle que hace instantes encontró un cuerpo que se corresponde con la persona desaparecida. Se trata de Janina. Así es. Buenos días, prefecto mayor Fernando Rodríguez, le hablo aquí. Hola, hola, hola. Hola, hola. Sí, le quería preguntar si la identificación corrió por cuenta de algún familiar de Yamila. Hola, hola. ¿Prefecto nos escucha? Hola, escucho dos radios. Está ligado, está ligado. Hola. A ver si ahora mejoramos y nos puede escuchar. ¿Ahora está mejor? ¿Nos puede escuchar? Ahí la escucho, ahí la escucho. Perfecto. ¿Y escucha a mi compañero, Fernando? Hola, buenos días, prefecto mayor Rodríguez. Le preguntaba si la identificación corrió por cuenta de familiares de la chica. Sí, la identificación del cuerpo hallado fue hecha por un familiar. Prefecto, ¿tienen novedades, detalles de qué fue lo que pasó? Porque la información que nosotros manejábamos, Fernando, es que el domingo se da vuelta a la embarcación porque el motor se detiene y por el oleaje, digamos, pasa eso, ¿no es cierto? Exacto, le queríamos preguntar precisamente al prefecto mayor, ¿cómo es que puede haber ocurrido que esta embarcación, que usted nos contará de qué tipo es, haya dado esa vuelta de campana y haya hecho que los dos ocupantes que tenía cayeran a las aguas ahí en el río Luján? Bueno, en principio todo esto está en etapas investigativas. Lo que le puedo contar es lo que refiere la persona que timoneaba. Hasta tanto no se hagan las investigaciones pertinentes, no puedo aseverar que eso fuera así. Lo que se refiere es que él ingresa a la guardería al encontrar que había muchas embarcaciones para ser sacadas, da marcha atrás, o sea, máquina atrás con su embarcación, lo que hace que entre agua por popa, o sea, por la parte trasera de la misma, y esa agua que ingresa produce que es vuelta a campana la embarcación. Perfecto, ¿no fue entonces por el oleaje de alguna otra embarcación? Entendemos que ahí habrá que ocurrir mucho tráfico. Hay en el río Luján hay oleaje cuando hay muchas embarcaciones, pero según refiere él se produce el ingreso de agua cuando él da marcha atrás con su embarcación. Para quienes no estamos habituados al delta, Prefecto Mayor, ¿usted nos podría ubicar más o menos geográficamente a dónde fue el incidente y a dónde se produjo el hallazgo del cuerpo? Sí, el incidente se produjo en el río Luján a la altura de la guardería La Rampa, que sería del Tigre Hotel, un poco más hacia adentro para que se dé una idea, y fue hallada a 1.200 metros del lugar del acaecimiento. Hablamos de río arriba, ¿no hacia la desembocadura del río de la Plata? Río arriba, con la particularidad del río Luján, que depende si crece o baja, corre para un lado o para el otro. Prefecto, ¿la búsqueda comenzó en el mismo momento en que desaparece Yanina y rescata en estado de yoga a su pareja? ¿Cuándo toman conocimiento ustedes de lo que había ocurrido? Se tomó conocimiento inmediatamente, sucedió el hecho, y cuando nosotros arribamos al lugar, que se destacaron dos semirrígidos y dos motos de agua, logramos revisar la embarcación semi-hundida, se veía la prueba, se evitó que la misma se hundiera, y después fue sacada con la pluma de la guardería. Y el masculino que testimoniaba ya se encontraba en la rampa de la guardería. Ninguno de los dos con chalecos salvavidas puestos, ¿verdad? No, tenían chalecos en la embarcación, pero no puestos. ¿Cuál es al respecto de la normativa lo que dice la ley sobre los chalecos salvavidas? ¿Deben llevarlos siempre puestos o solamente el requisito es que los lleven en la embarcación? No, el requisito es que la embarcación cuente con todos los elementos de seguridad, llámese chalecos salvavidas, bengalas y demás elementos. Ahora, la colocación del chaleco salvavidas corresponde por cuenta del usuario, es decir, cada uno decide si se lo pone o no. En estos elementos de seguridad nosotros exigimos que estén a bordo de la embarcación acorde a la tripulación. Lo que pasa, prefecto, nosotros con Fernando, mi compañero, tenemos conocimiento, según lo que estuvo relatando las familias, que Yanina no sabía nadar, además. Es cierto. Según la prima facie, lo que dicen los familiares es que la femenina no sabría nadar. Claro, y cuando una persona que sube una embarcación no sabe nadar, la verdad es que uno piensa, bueno, debería ser obligatorio el uso del chaleco. Pero, prefecto, ¿quién es la persona que reconoce el cuerpo de Yanina? Un familiar. Un familiar. ¿Quién? Un familiar, no sé el grado de plantejo, yo no sube en el momento del reconocimiento, pero sé que es un familiar. Con respecto a quien usted define como el timonel, que entendemos que era pareja de la chica lamentablemente fallecida, ¿qué nos puede decir en este momento él en qué situación está, con respecto al incidente y con respecto a su salud también? Con respecto a su salud, entiendo que...